¡Suscríbete al canal! Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No. Uno, dos. Por aquí sí, ¿no? Por aquí podríamos llegar a este. Uno, dos. Ah, que no están los enemigos a uno de vida. Una carta rara aleatoria, una reliquia común aleatoria, carta incolora rara aleatoria, una reliquia de jefe aleatoria. Venga. No puedo descansar en áreas de descanso, tío. Te lo puedes creer. ¡Joder! Pues eso no pinta bien, ¿eh? Eso no pinta bien. Voy a ir por aquí. No voy a ir a la tienda todavía. ¿Cómo hacemos esto, entonces? No puedo descansar en hogueras. ¿Cómo me curo? Bueno, intentaremos no recibir daño. Vale. Me gustaría crítico, aunque el crítico es lento. Crítico, perdón. Veneno. Me gustaría intentar veneno, pero es eso. El veneno es bastante lento. Por favor, no me hagas perder vida. No me hagas perder mucha vida. Te lo pido, por favor. Menos mal. Al menos tengo los cuatro de energía, que están bastante bien, ¿eh? Con lo cual me puedo defender bastante. Abrojos está muy bien. Cada vez que me ataquen, recibe tres de daño. Esto está guapo, ¿eh? Es un buen poder. Las tenazas son Dios, realmente. ¿Cuándo me podré quitar? ¿Cuándo podré...? No pudo quitarme cartas. No hay tiendas de camino, tío. Es que el dolor es horrible. Nada, mejorar una carta. El dolor es terrible, porque cuando está en tu mano, te quita vida por cada otra carta que juegues. Es terrible, tío. ¿Lluvia cuchillas? Catalizador. Esto para un mazo de veneno, sabéis. Esto es Dios, ¿eh? Para un mazo de veneno. Vaya la lluvia de dagas. No puedo descansar. Pues forjar... Voy a forjar los abrojos. Me debería mejorar los defender, ¿eh? Hostias. Vale, no he daño. Podemos soportarlo, podemos soportarlo, ¿vale? Ok, creo que me han venido demasiadas cartas de defensa este turno y ahora no me van a venir ninguna. Ah, bueno, sí. Vale, tengo que matar a uno lo más rápido posible. Cero defensa, tío. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Me curo 15 cuando descanso. O sea, tengo dos reliquias inútiles totalmente. No puedo descansar y esto no funciona porque no puedo descansar. Qué putada, ¿eh? Doppelganger no es mala. Doppelganger es bastante buena. Plan de escape también. Está muy bien. Y dardos. Voy a llevar dardos. Vale, voy a mejorarme cartas de defensa. Empezando por el... Por el superviviente, puede ser. Nada, voy a mejorarme esta. Vida máxima. Bien. Eso me ha curado un poquito. Lo cual está bien. Se rompe al 34. 34 de vida, este tío se parte por la mitad, ¿vale? Vale, me hace 7. Estoy intentando combinar teclado y ratón, ¿vale? Con el teclado y jugando con el ratón también. Es complicado, pero se puede conseguir. Vale, voy a debilitar a este. Esto, esto por aquí. Bien, me lo paso sin ningún problema. Tú te mueres. Pam, 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 pam. Vale, vamos bien. Pociona antigua, veneno, terror. Terror me gusta bastante. Ah, qué putada esto. Buah, lo que me voy a comer aquí, tío. Seis... Son 18. Ni siquiera mato a uno. Mucho daño, ¿eh? Me da igual que me robe, la verdad. No creo que le pueda matar a este turno, ¿no? Quitarle 26, de alguna manera. Terror... Nah. De haberle focuseado, no me habría robado tanto oro. Pero bueno, no importa. Mil cortes, rodillazo... Mil cortes me gusta bastante. De hecho, me la voy a mejorar. Y me tengo que mejorar terror también. Joder, 16 de vida. Bueno. Joder, pero vamos a ver, tío. Por favor, dejad de hacerme daño. Vale, mejor terror. Este es el que se... Ah, la babosa. Vale, no tengo claro que me pueda pasar esto, ¿vale? Tengo que bajarle la vida a 70. Vale. Ah, tiene que haber jugado otra carta. 16 de ataque. Bien. 16 también. Pum, 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 pum. 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 Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale, neutralizar. Vamos a bajarle un poco el daño. Vamos a pegarle. Vamos a tirarnos los abrojos. Defender supervivencia. Vale, me lo paso. Lleva de dagas. Bien, me lo he pasado. Bien. Y ahora me curo. Adrenalina me encanta, ¿eh? Las pociones tienen el doble de efecto. Jaula vacía me gusta también. Las pociones tienen el doble de efecto. Me la va a llevar. Jaula vacía me habría gustado también. Pero las pociones, tío. Poción de vida y esas cosas. Que afectan el doble. Es muy, muy, muy bueno. Vale, puedo ir por el centro. Podremos atravesar este élite, pero es un riesgo, ¿no? Dos hogueras. Muchísimos eventos. Tenemos una tienda. Hay que ir por la tienda, ¿vale? Vale, 5 por 2 son 10. Pues hay que hacer esto. Sí o sí. Y esto. Lo he jugado mal. Tiene que jugar mil cortes primero. Qué mal lo he jugado, ¿eh? Vale, dardo lo primero. Bueno, espera un momento. Rola dos cartas. Igual son dos habilidades. Vale, perfecto, ¿no? Ahora sí aplicamos el terror. Neutralizar. Golpe, golpe. Bien. Siete de daño. ¿Me lo puedo defender? Perfectamente. Esto por aquí. Bien. Veneno paralizador es muy bueno, ¿eh? Aplica venenos y débiles a todo el mundo. Y teniendo 4 de energía, no veo por qué no. Bien. Veneno paralizador de primeras. Qué maravilla. Muchas gracias. Vale. Vamos a meter un terror. A este. Venenos. 3 por 2 son 6. Puedo defenderme perfectamente. Por lo cual puedo pegar. Vale. 1.000 cortes. 7 y 3. 7 y 6 son 13. 3 y 3. No quiero recibir mucho daño, pero bueno. Joder. Qué daño, ¿no? Tú, 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 tú. ¿Les puedo matar? Creo que sí, ¿verdad? Rebanar, daga envenenada Me gusta mucho la daga envenenada A pesar de ser un mazo Bueno, un mazo de no sé qué De hecho me voy a llevar la daga envenenada A pesar de no ser un mazo Perfectamente definido Creo que está bien O sea, la daga envenenada Creo que puede funcionar Veneno paralizante, sí Esto por aquí Jugamos esto Nos quitamos cualquier cosa, no importa Vale, pues Mil cortes, lluvia y una defensa Tengo que mejorarme todos los defenders Todos Vale, esto es genial Adrenalina La daga Me defiendo Bien Puñalada trapera Uh, aventajar Está muy bien Preparado también, eh Es que por cero robas dos y descartas dos Me parece la hostia, tío Pero me quedan más cartas en mi mazo Daño no me hace falta, vale Daño tengo bastante, yo creo Puñalada trapera la descarto Aventajar Tengo cuatro energía ya Preparado no es malo Robar dos y descartar dos Está muy bien Más energía Voy a quitarme una de esta Voy a comprar esto, esto Y nos vamos a quitar un defender Un golpe, perdón Creo que me voy a ir así Me podría llevar una reliquia Cada tres turnos gana una de energía Sí, venga Había cartas buenas, eh Eliminar todos mis golpes a cambio de cinco mordiscos Perder el 24 en mi vida máxima No puedo Me tengo que negar La adrenalina Me gusta todo realmente, eh Pero prefiero mejorarme el preparado Por cero robar dos Me parece la hostia, eh Ganar cinco de vida máxima a cambio de perder 20 Es que encima me están tocando eventos En los que pierdo un montón de vida, eh Qué mala suerte, tío Encima si quiero ir por aquí Tengo que atravesar este elite tocho Pero bueno, tengo pociones de sobra, eh Vale, forjamos El crippling cloud Vale La apuñalada Terror de primera Qué maravilla, muchas gracias Espérate Cuatro por dos son ocho Vale, defendido Pues te voy a meter el veneno Le meto el veneno Creo que no merece la pena Seis por tres, dieciocho ¿Puedo defenderme todo eso? A ver, podemos reducir el daño Cuatro por tres son doce Bien Soy superviviente, gracias Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Quince ¿Me lo puedo defender? No No tengo para defenderme todo eso A ver, puedo meter creeping cloud Mil cortes Y lluvia de cuchillas Creo que va a ser lo mejor, ¿no? Cuatro por cuatro Dieciséis Vale Debería matarle ahora Bien, perfecto Vial de sang Uh, me curo dos al principio Cada combate Esmeralda Pocion de rapidez Está muy bien Muere, muere, muere Está muy bien Vale Enemigo y doble hoguera O trece Cuatro eventos Cuatro eventos Yo creo que es mejor ¿Verdad? El tomo maldito Oh, qué pena No puedo llevármelo Una tienda No puedo llevarme nada, ¿no? A ver ojos No puedo llevarme nada Tienda Mejor dos ataques al azar Los dos golpes Una reliquia ¿Cuándo podré quitarme la vergüenza? ¿Qué boss es, por cierto? Joder El que invoca Siete de vida máxima Me ha curado siete Vale, voy a intentar mejorarme todos los defender que me quedan Vale, este boss es un problema para mí, yo creo Lo primero que voy a hacer es esto, ¿vale? Esto Voy a buscar Ay, en serio Bueno, mil cortes A ver ojos ¿Por qué no he podido mejorar la adrenalina en la zona de descanso? ¿O sí me salió y no lo elegí? No tengo ni idea 6 por 3 son 18 De la gama venenada Y esto Vale, tenemos muere, muere, muere para el siguiente turno Está buscando el terror Está buscando el terror, chicos Vale, a ver cómo hacemos esto Esto es lo primero Esto 14 y 18 son 30 Joder, me como 12, ¿no? Creeping cloud Terror Vale, neutralizarlo primero Ah, qué pena Tiene que descartarme dos Bueno, no importa Está bien Vale, mitigo Vale En mitigo el vulnerable Y el frágil No está mal Está muerto Bien Igual no tiene que haber gastado la poción de La poción de artefacto, ¿eh? La forma espectral no me vendría mal El intangible es que recibe solo uno de daño Como finisher lo podría utilizar Creo que forma espectral no es mala idea llevársela, ¿eh? Esto no me lo puedo llevar La pirámide es buena, ¿eh? La pirámide es muy buena Porque hace combo con el Con esto para mantenerlo en la mano Esto me lo tengo que quitar cuanto antes Y hace combo con Con el dardo Porque vas acumulando Cartas en la mano De habilidad sobre todo Vale Vale, veo el camino por el centro Ok Terror A ti Porque vamos a ir a por ti Esto Me defiendo La envenenada Uy, casi te mueres, ¿eh? Ah, bueno, está muerto La pirámide es rúnica Lo que hace es mantenerte las cartas en la mano Hasta que las gastes, ¿vale? Es bastante buena Bien Bien Sencillo Fácil Bien Una poción antigua Borroso Debería meterme alguna carta más de defensa Borroso está muy bien Dos locuras Ha cambiado ese de vida Nah Qué putada, ¿no? Hostia, qué putada, tíos Creeping cloud Daga Un preparado Quemadura Ahí Descender Vale Vamos bastante bien Si lo jugamos con calma Puede que tengamos oportunidad de pasárnoslo, ¿eh? Vale, voy a jugar mil cortes Terror Neutralizar Igual tiene que haber jugado esto primero, ¿no? Vale, está muerto Uh, toxic fumes Me gusta mucho este poder, ¿eh? Me gusta muchísimo Vale, tienda y élite Voy a ir por la hoguera Pelear a cambio de una religa contra estos dos tíos No, me voy a ir No voy a arriesgarme lo más mínimo ¿Puedo mejorar mi adrenalina? ¿Adrenalina o la forma intangible? Que me da tres intangibles O sea, un turno extra más invulnerable Forma espectral Luego la adrenalina Y luego los defender que me falten La naturaleza sádica es buenísima, tío Pero creo que tengo demasiadas cartas ya de ataque y demás Y... Meter más es contraproducente Aquí puedo mejorar mi adrenalina Y lo que me queda En los defender, ¿vale? Que quedan dos hogueras por delante Mira, lo que me hizo un jefe me curó 25 Eso me da mucha más tranquilidad Ey, este tío Este tío es un cabrón, ¿vale? Lo bueno que tenemos La forma espectral Este tío tiene cinco turnos Tiene desvaneciéndose Muere en cinco turnos ¿Qué pasa? Que el tío en cada turno Te va pegando cada vez más Te va pegando una cantidad de hostias Que ni las ves venir, ¿vale? Entonces Cada turno es más fuerte Pero cuando pasa cinco turnos Muere Entonces lo que tienes que hacer Es defenderte O matarle a él rápido Se puede matar, ¿vale? Tiene mil de vida Pero se puede matar Con un buen combo de venenos Por ejemplo Le puedes matar Hay que centrarse simplemente En defenderte Voy a esperar un poco Para la forma espectral Ah, y cuanto más daño le hagas Más se reduce el daño Que él te hace a ti Así, por ejemplo Once de daño Pues hacemos así Y le pegamos también Ahora puedo utilizar esto Perfectamente Adrenalina Tiramos un terror Gases tóxicos No importa Me defiendo Y le pego Me quito esto Y un defender Vale, ahora es lo que me dura El intangible Él muere Ideal Mil cortes, por ejemplo Creeping Cloud Un golpe Bueno, me tuve que haber defendido Para evitar Aunque sea un punto de daño A ver Se muere en el siguiente turno ¿Verdad? Cero de daño Vale, ahora se muere ¡Pum! Plaga Plaga es un ataque Que se duplica Si está envenenado el enemigo O sea, me funcionaría Que flipas Pero Por aquí Creeping Cloud De primeras Qué maravilla Muchas gracias Vamos a jugar borroso Y defender Ok Esto me viene bien Esto también Metemos un terror por aquí Y voy de dagas Ese está muerto No me puedo defender Qué pena Me como ocho Un jefe de acto uno Mejorar todas mis cartas Mejorar todas mis cartas Ya no puedo curarme No funcionaría esto Pero cuán Espérate Es que cuántas cartas Me quedan por mejorar Solo los defender ¿No? Todo lo mismo está mejorado Sí Me podría mejorar todo ¿No? O sea, todos los defender Que me quedan Que son cuatro ¿Para qué? Si luego tengo Las dos hogueras Estas Nah Nah Voy a contar Me he curado Con el pantógrafo Uh, terror de primera Estás fuera Crack Ah, tiene que jugar El dardo Porque lo hago siempre Al revés Bueno Lo guardo ahí Me pega de nueve Gases tóxicos Adrenalina Abro ojos 8x2 16 ¿Me puedo defender de ello? Sí, ¿verdad? Vamos a descartar esto Ah, tenía que haber jugado esto primero Siempre me pasa eso, tío Me acelero en la jugada Y siempre digo Ah, tenía que haber jugado esto primero Tiene que haber jugado esto primero Siempre, tío Vale, vamos a jugar esto 3x4 son 12 Me defiendo De lo que puedo Vamos Roto ¿No tiene las espinas todavía? Pues... Dardito Esto, esto Esto por aquí Vale, ahora se las pone, ¿no? Se muere Vamos, scout Puedo descartar al principio del turno Eso está bastante bien, ¿eh? Uh, correr Nah Vale, mira Aquí me forjo a los defender Ah, la masa maleable La odio Vale, puedo descartarme El golpe Quiero el 1000 cortes 11 Vale, 11 está bien 7x3 es 21 Pues... Creeping cloud Dardo Muere, muere, muere 7 Vale, perfecto, ¿no? 16 Vale, terror Neutralizamos 7x3 son 21 Abrojos Ah, vale Vale, lluvia cuchillas Golpe 11 de daño 11 de daño está bien Me gusta Te lo acepto Adrenalina De hecho voy a jugar La forma espectral Perdón Le mató en dos turnos, ¿no? Está muerto Buena ahí Poción de fuego 40 de daño Esa es la poción de fuego, tío Otro defender mejorado Es increíble, ¿eh? Nos hemos mejorado 22 cartas del mazo 22 cartas del mazo, ¿eh? Prácticamente todas Y voy con esta porquería Que no me la he podido quitar Vale, buenas tardes, caballeros Les hemos quitado Vale, perfecto Tenemos creeping cloud Voy a quitarme los dos golpes Voy a quitarme el dardo Voy a quitarme el defender Bien, no está nada mal Creeping cloud Eso es lo primero Aplicaremos debilitar No aplicaremos veneno Aplicaremos debilitar Pero está bien 7 por 2 son 14, ¿no? ¿Había que matar primero a este? ¿Puede ser? No me acuerdo Hay uno que pone escudos Y otro que pone daño Este es el que pone daño Hay que matar a este, yo creo Hay que matar a ese primero Vale, tengo que ir a por el primero Es verdad El otro pone escudos Sin más Pero este va metiendo Daño y daño Y daño y daño, tío 13 por 2 son 26 Vale, voy a negar el efecto De este tío Me quito la vergüenza 12 por 2, 24 Vale Vale 32 de daño Voy a tirar esto también de una vez Au Dios, qué daño, tío Me están pegando muy fuerte Eso está muerto ya Vale, eso está muerto ya Mierda Tengo frágil para el siguiente turno Ah, tenía el artefacto 32 ¿Me puedes...? Uh, forma espectral, papá ¡Qué bien has llegado! Vale, lluvia de cuchillas Vamos a defendernos de eso Qué bien me ha venido la forma espectral, eh Vale, Taro Te quitamos 30 Está muerto, está muerto, chicos Está muerto Me lo he pasado sin descansar en hogueras, eh Me acabo de pasar la run En ascensión 1 Sin descansar en hogueras Pues muy bien, ¿no? Ascensión 2 Y hemos desbloqueado cositas Muñeco de vudú Por cada maldición en tu mazo Comienzas cada combate Con una fuerza adicional No es mala La máscara sonriente El servicio al comerciante Eliminar cartas ahora siempre cuesta 50 Esto es muy bien Porque el servicio de quitar cartas Siempre va aumentando su coste, ¿sabes? Va aumentando progresivamente En cambio con esto Cuesta 50 siempre Es muy bueno Y el cofre ganaba oro, ¿no? Cada 4 habitaciones Ah, no Cada 4 habitaciones de interrogantes O sea, cada 4 eventos Perdón Cada cuarto evento Es una sala de tesoro Es muy bueno el cofre diminuto Eh, qué bueno, tío Qué fuerte Nos hemos pasado la run Sin descansar en ninguna hoguera No pensé que lo conseguiría Honestamente, ¿eh? Me parece un reto bastante complicado Y encima en media horita solo Así que nada, chicos Espero que lo hayáis disfrutado Siento mucho no poner la cámara Pero bueno Tengo un día un poco malo Estoy un poco triste Un poquito Esos días malos, ¿sabes? De depresión y demás Pero bueno, estoy bien ¿Vale? Espero que lo hayáis disfrutado Espero que lo paséis bien Que es lo importante Gracias por el apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.